Nazco con la luz del sol, mi padre celestial me lo permitió Siento el dulce aire entrando en mi interior Cada día amo más la vida, siento inspiración Como si nada malo hubiera pasado Las heridas de la vida están cicatrizando Con prudencia y en una dirección solo avanzo Aunque me equivoco, retomo el camino, no descanso Y es que tengo mis virtudes y defectos, por supuesto No soy perfecto como tú, soy de carne y hueso Paso por el fuego ciertos procesos Siento el asedio de lo negativo en este hemisferio Aunque ya no me afectan las seis años, no me empañan Soy humilde y sencillo, eso cubre mi espalda Mi fe crece como fuerte arma y la montaña La subo día a día a la cima por mi aguarda Entendí que tomando buenas decisiones Los resultados serán siempre los mejores Analizo todo y de mis errores los peores Aprendí y crezco analizando mis emociones También que la felicidad no está en La cantidad de bienes que puedas tener Si no es la capacidad de sentirte bien Y hacer lo correcto para liberar tu mente Entre en causa y respeto, acción y reacción La decisión que tomé será de defender el resto Si seré certero, sin dar vuelta blanco, blanco, negro, negro Hay que ser firme como el concreto Lo veo, dejar la arrogancia y mis medos Saqué la sustancia del mal y ayer consuelo Y qué bien me veo, porque a todo le veo el sentido bueno Y cuando busco responde el cielo Sabes que no busco ser el number one, ser el primero Tampoco quiero que tomen mi persona de ejemplo Soy humano y sí que entiendo, lo comprendo Que aquel que esté firme se cuide de no terminar atrás del suelo Para tomar vuelo tuve que perdonar primero Liberar la carga, sacar todo ese peso Como el estudiante bueno resuelvo en serio Buscando la felicidad tuya, la miana se da dentro No vine para recibir sino para dar Me pulo día a día para los demás Quiero dar servicio social a la comunidad Amor del padre de Serrat sin esperar nada a cambio Si sé que suena raro, si no hay un interés nadie se hace cargo Yo lo comparto, creciendo alto Abro mis brazos y saco los frutos, los esperados Activando siempre, fluyendo en esta pieza Porque si no habrá la fe es muerta, así empieza Mi gran hazaña en esta tierra El propósito por el cual el hallo me dio vida nueva Dejando todo prejuicio y discriminación Racismo es un tema que tanto nos dividió Mientras estás sentado aquí estoy yo Tratando de realizar un cambio en mi nación La falta de comunicación nos alejó El clasismo es un invento del capitalismo Somos todos igual ante los ojos de Dios Y la riqueza se mide en la calidad de tu corazón Inclino la balanza paralel Voy contra la corrupción y la mentira también A mi también de justicia caminaré Enriqueciéndome en conocimiento poder Y quiero, y quiero, y quiero poder Quitarme de interés del medio Con los pies mojados aunque se congela el suelo La apariencia es lo de menos Ceremonios de traje y ángeles que visten como por dioceros Expreso y siento, saco de contexto Porque el amor rompe barrera, estremece cimientos Soplo y suelto, sabiduría del cielo al viento Mientras repito al padre que ilumine mis pensamientos Vivo por vos, no bajo los brazos, somos más de dos Reconocimiento no quiero, lo siento, paso La empatía mueve mi interior Pasión por las almas como la que sintió Cristo El enemigo peor, el arma del engañador Es la ignorancia, la falta total de educación Pureza de corazón para ser mejor Paz y misericordia, afecto y amor Desde que perdona, soporta, expuso, no envidia Se sufre pero no guarda rencor, no se irrita Todo soporta, no se goza de la injusticia No se impanece, no busca, lo suyo no termina O algo así O algo así O algo así Nazco con la luz del sol Mi padre celestial me lo permitió Siento el dulce aire entrando en mi interior Cada día amo más la vida, siento inspiración Como si nada malo hubiera pasado Las heridas de la vida están cicatrizando Con prudencia y en una dirección solo avanzo